Y hablando de niños y gente que se besa como Gaby, miren esto. Un bebé bajo el agua podría ser el título adaptado al castellano del nuevo proyecto del fotógrafo profesional Sid Castell con sede en Nueva York. Y Los Ángeles para el que ha contado con un casting de más de 750 bebés experimentando sus primeras subversiones acuáticas a un fotógrafo que ya está al lado. Underwater Babies de Castell surgió precisamente tras conocer el alarmante dato de que una de las principales causas de muerte en niños de entre 1 y 4 años se produce por un ahogamiento no intencionado en los Estados Unidos. Castellano espera así crear conciencia sobre la seguridad de los bebés y niños en el agua. O sea, para crear conciencia sobre eso, ella metió a los niños en el agua para que lo vean aire del agua. Pero la verdad es que los bebés nacen sabiendo nadar. Por supuesto, esto con supervisión de sus padres. Sí, mira que fotografía más espectacular. Pero mira como Tommy que tiene la boquita roja. Sí, parece. Mira. Míralo ahí. Ah, duto. Me parece al hermanito que le dijo que tenía novia de Francisco. Ah, mira. ¿A qué se parece ese? Él parece un político de aquí, ¿dáve? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero tú te pones a pensar, y todos los políticos, los corruptos, todos, ¿fueron bebés alguna vez? Claro. Y quizás fueron adorables. ¿Con niños? Sí, vamos. Y según...